Y el ex candidato presidencial Hernando de Soto se reunió con el presidente del Banco Central de Reserva, con Julio Velarde, para invitarlo a dar entrevistas a medios internacionales para poner paños fríos ante el clima de incertidumbre que se vive en nuestro país tras la contienda electoral. Se habla de nosotros de una manera que está afectando nuestra economía, se ha disparado el dólar, el precio de materias primas ha subido, el precio del pollo ha subido y yo creo que es tiempo para que peruanos que no están participando en esta contienda, de personas del prestigio, por supuesto, del doctor Julio Velarde, me acompañen o vayamos juntos a ver en varias entrevistas decir que el Perú sigue siendo un país muy sano, ha sido muy golpeado, pero que vamos a salir de estas y lo decimos no en tanto que partidarios de ninguna secta o miembros de cualquier partido político, sino como peruanos que a título de independientes vamos a demostrar con cifras de que el Perú es un país muy sólido y que esta elección, como todas, son feroces.